...de todo, como me ha pasado a mí. No sé si llegaremos a ser olímpicas, nos das una lección un poquito rápida. A ver, yo lo voy a intentar, ¿eh? Inmaculada Emilio hace, pues no sé. Yo no lo he conseguido, ¿eh? Yo soy malísima, ya, yo igual, me pasa lo mismo. Pero me ha dicho que lo importante es la cadera, la cintura y ponerlo fuerte, ¿no? ¿Me lo sujetas tú y me lo acercas? Vamos a ver, ¿eh? A ver. Una, dos, tres. Bueno, venga, qué tensión. Seguro que te sale. Bueno, bueno, venga, muy bien. Venga, venga, Llega. Bueno, no, un par de vueltas. ¿Otra vez? Venga, voy. Venga, a ver. Esto es cuestión de mucha práctica. Venga, a ver. Fuerte. Muy rápido, ¿ves? Ay, sí. Estoy en ello, estoy en ello. No está nada más. Yo no sé si se nota, se me cae muy rápido. Yo no sé si esto se nota luego en el abdomen.